Hola, hola que tal buenas tardes, por medio del siguiente video me permito explicar como va a ser el arreglo para tu aplicación tu nos comentabas que tienes una marmita donde succionas tu producto, es decir la máquina viene provista con un cono que para efectos prácticos de la mecánica de tu producto el resultado es lo mismo es decir tu comentas que cuando tu marmita está llena, tiene una dosificación, vamos a poner un ejemplo 400 gramos pero conforme va bajando este nivel, las máquinas sufren una variación, es decir a lo mejor cuando está bien lleno dosifica 400 gramos cuando va bajando a lo mejor este nivel dosifica 390 gramos y conforme va bajando más, la dosificación varía muchísimo más entonces en cualquiera de los métodos o de los medios para llenar un producto líquido, semilíquido o viscoso siempre y cuando tengamos una forma cónica eso acontece ¿por qué? porque no es lo mismo la presión que tenemos haciendo hacia abajo que es una fuerza que es ejercida sobre el producto cuando tenemos en este caso, en este ejemplo, en esta torva 25 kilogramos que a lo mejor estuviéramos menos producto vamos a poner un ejemplo 15 kilogramos si aquí tenemos bien lleno de producto pues tenemos de presión 25 kilogramos hacia abajo eventualmente conforme vamos llenando va bajando esto vamos a suponer que aquí fueran 15 kilogramos pues bueno, si esa diferencia de presión puede hacer que existe una variación y una dosificación ¿qué es lo que vamos a hacer para arreglar esto? tú nos comentabas que requieres una máquina que haga dos disparos al mismo tiempo entonces te vamos a ofrecer una máquina con dos pistones, con dos cilindros, con dos válvulas independientes pero el método de succión solo va a ser uno es decir, una sola manguera tú nos comentabas que tenías la necesidad o la restricción de que no ibas a alimentar directamente tu tol es decir, que irías a utilizar una manguera entonces para efectos demostrativos de esto tenemos una máquina llenadora tenemos una garrafa que la cortamos por la parte de arriba que vamos a hacer como si fuera una marmita tenemos aquí un arreglo con una válvula check especial que va a servir para succionar el producto y dosificarlo ¿por qué hicimos esto? este arreglo consiste en lo siguiente cuando explicábamos lo del atol o de la marmita si tenemos un ejemplo en esta garrafa 20 kilogramos pues obviamente tiene 20 kilos de presión conforme va bajando el nivel del producto vamos a decir a la mitad pues ya tenemos la mitad del producto, tenemos 10 kilos de presión nada más y eso pudiera hacer que variara aquí en la dosificación ¿qué es lo que hicimos? tenemos una manguera de un cuarto de pulgada tenemos una válvula check de bronce con la parte interna de los mecanismos de acero inoxidable que eso eventualmente ya no va a importar qué cantidad de producto haya porque nada más tenemos que ver que de aquí hacia la manguera tengamos la misma cantidad de producto es decir, teniendo un medio donde tengamos una check y cambiemos las variables va a ser que obviamente tengamos aquí el nivel de producto estable, constante y que eventualmente haga que las dosificaciones sean muy precisas entonces vamos a hacer una demostración vamos a suponer que esto fuera tu marmita vamos a poner gel para el cabello dentro de esta garrafa que estamos simulando que fuera una marmita tenemos también aquí unos contenedores que son de medio kilo vamos a dosificar 400 gramos listamos este envase y prácticamente estamos ya en condiciones de empezar vamos a tomar suministro de aire vamos a llenarlo de más gel es gel para el cabello ahí está bueno eso está en la máquina voy a conectarlo al aire la encendemos, tenemos ya suministro de aire y vamos a hacer lo siguiente tenemos, repito, una manguera con un sistema de una check especial para este tipo de aplicaciones voy a poner aquí abajo esta cubeta y vamos a hacer unos disparos de purga un disparo de purga no es otra cosa más que disparemos se llene perfectamente de producto toda la manguera y ya que esté llena ahora sí dosificamos el volumen que queramos vamos a indicarle que los sensores estén lo más alejados posible es el punto de inicio es el punto más lejano lo máximo que dosifica es un kilo por disparo es decir, si se encuentra lo más lejano es un kilogramo o un litro y si movemos esta perilla el sensor va retrocediendo y va dosificando un volumen menor entonces vamos a hacer unos disparos disparale por favor damos la manguera empieza a bajar por esto uno más uno más muy bien tenemos perfectamente pulgada nuestra este nuestra línea nuestra manguera esa manguera es de una pulgada y un cuarto sugerimos no poner una manguera más gruesa porque se le puede hacer una burbuja y si hay burbuja de aire puede haber una una variación con esta longitud de de este de manguera cuánto medía la manguera más o menos de dos metros dos metros y le cabía cuánto creo que eran dos litros si no mal recuerdo unos 600 un kilo un litro 600 gramos bueno estamos ya en condiciones de empezar a trabajar tenemos envases vamos a sacar unos disparos de prueba y este y después los vamos a graduar primero vamos a hacer un disparo de prueba tenemos 390 gramos bueno ya casi estamos a los 400 402 ahí está tenemos 402 gramos vamos a ver el nivel de nuestra tolva que está en la parte de arriba de nuestra de nuestra marmita presionamos el pedal los voy a ir acomodando en forma cronológica y al final vamos a hacer los 3 de nuestra marmita y al final vamos a hacer vamos a hacer Ahí bueno Bueno da dos más Vamos empezando así Como en vivo ahorita Ahora Ahora quiero hacer notar algo Cuando empezamos el nivel Estaba hasta acá Vamos a imaginar que esta fue una marmita Ya hicimos esos disparos Y ya vamos acá Vamos a vaciarle más el nivel Vamos a disparar en una cubeta Dispárala No la inclina No la inclino Teníamos el nivel hasta acá Prácticamente ya está haciendo un hueco Porque está acabándose el producto Obviamente una marmita Tiene la salida hacia abajo Entonces siempre va a tener el mismo volumen Vamos a sacar unos disparos así como está Primer disparo Damos una pausa Damos una pausa Vemos si hay aire Aquí ya empieza a haber burbujas de aire Entonces eventualmente Si que tendríamos que hacer Evitar ese hueco ¿Por qué tenemos este hueco Del lado Del lado Este derecho De la pantalla Bueno Pues porque el gel así es Vamos ahora a inclinarlo Así Vamos a simular que esto fuera una marmita Es decir que la salida fuera por abajo Por en medio Inclínalo más Así Damos otros disparos Vemos que ahorita hay este aire Disparamos Vamos a sacarle el aire Otro más Otro más Uno más Vemos que ya está burbujeando Damos un disparo así Lo ponemos aquí Lo ponemos acá Prácticamente ya empieza a haber espacio Ya empieza a haber espacio aquí en la manguera Y eso se debe a que este producto Bueno Ya no es suficiente Por la Por la garrafa Vamos a dar una más Y ya Muy bien Ahora vamos a hacer Una medición Tenemos aquí nuestra balanza Un envase vacío Mataramos Estos son los primeros envases Cuatrocientos dos Tú los vas moviendo Trescientos noventa Cuatrocientos uno Tres noventa y seis Tres noventa y nueve Cuatrocientos uno Tres noventa y nueve Tres noventa y nueve Cuatrocientos uno Después seguimos estos Tres noventa y nueve Cuatrocientos Tres noventa y nueve Tres noventa y nueve Tres noventa y siete Tres noventa y siete Tres noventa y siete 3.96 3.92 3.94 3.99 3.98 Entonces pasamos de 402 gramos Hasta 3.98 Del envase final Es decir, el primero fueron 402 gramos Y el último 348 Préstame esa gitana Es decir, el primer disparo así como está El primer disparo Nos dio 402 gramos Y el último 308 ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia de estos son 4 gramos ¿Cuál es el margen de error que tiene la máquina? El margen de error de la máquina es 1% Entonces, el 1% de 402 gramos Es decir, el 1% de 402 gramos Es igual a 4 gramos Estos 4 gramos son la diferencia que tenemos de disparo a disparo ¿Y esto por qué nos dio? Pues bueno, obviamente Aquí estábamos simulando lo de una marmita Una marmita La succión o donde cae La parte de abajo de esta marmita es como esta tol Es una parte cónica Al final termina en una parte cónica como esta Donde todo el producto obviamente hace presión Y cae al centro En nuestra marmita de ejemplo Pues no teníamos nada al centro Es decir, lo teníamos por un lado Y después lo inclinamos Pero aquí voy con toda esta explicación De que si nosotros hubiéramos utilizado una tolva Como lo que tenemos aquí Obviamente, a lo mejor aquí hubiera estado el peso estable Estable, 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 estable Y a lo mejor de aquí para abajo ya no hubiera sido estable O las variaciones hubieran sido realmente importantes Porque obviamente ya no es la misma presión hasta abajo Pero, si a esta máquina le integramos un sistema como esto Pues nos debe dar el resultado como se expresa aquí Entonces, es el margen de error de la máquina Sin problemas, desde que estaba bien llena Hasta que tenía poco producto Nos dio una osificación similar Y consideramos que esta solución les puede servir Vamos a hacer una ponderación ¿Cuántos son 4 gramos? Voy a poner esto aquí Y lo voy a atar Sí, mejor ataramos eso Ponlo aquí Ya está, me pasé aquí, son 6 gramos ¿Tienes otro? Vamos nuevamente a tratar de ponderar 4 gramos Vamos a intentar determinar cuántos son 4 gramos 4 gramos 4 gramos Estos son 4 gramos Estos son 4 gramos Este poquito son 4 gramos Con tu palita tienes una limpia Vamos a levantarlo Es el margen de error Si nosotros lo agarramos, inclinarlo Es esta cantidad de gel La que igual pudiera tener una variación Entonces, está dentro del rango Este, de tolerancia y de dosificación Y es así como sería la regla en su aplicación Salvo que esta manguera En vez de alimentar Nada más una máquina Pues alimentaría realmente a dos Pero el funcionamiento sería Sería prácticamente lo mismo Entonces, por favor revisa el siguiente video de la serie ¡Suscríbete al canal!